¿Conoce usted el término de cultura digital? Es uno de los términos que en la actualidad todos estamos escuchando a propósito de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial y muchos temas que en las universidades se analiza pero además se atiende y se está contribuyendo a la misma. Para hablar de este tema y de los cursos sobre la cultura digital se encuentra en el estudio María Luisa Zorrilla Bascal. Ella es directora de formación multimodal de esta universidad y les saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctora, ¿qué es esto de la nueva cultura digital? Porque para muchos es nueva. Sí, bueno, pues aunque ya no es tan nueva, la cultura digital realmente se refiere a una serie de competencias que requerimos precisamente para ser eficientes y para usar de forma más empoderada lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y cuando hablamos de competencias digitales hablamos de conocimientos, de habilidades, incluso de valores, de actitudes que tenemos hacia la tecnología. Entonces, no se refiere únicamente a usar los dispositivos tecnológicos, sino a todo aquello que sabemos para hacer un buen uso de esos dispositivos. Y bueno, eso es a lo que se refiere la cultura digital. Y a propósito de este tema, el área que usted representa, ¿está lanzando talleres, cursos en línea sobre esta nueva, esta cultura digital? Sí, precisamente, bueno, desde el dos mil dieciséis nosotros empezamos un proyecto que denominamos el Programa de Cultura Digital de la UAM. Y está dirigido, pues, a toda la comunidad universitaria, pero también a todo el público en general. Y lo que hemos estado diseñando desde el dos mil dieciséis son cursos masivos abiertos en línea, que por sus siglas en inglés se conocen como MOOCs. Y estos cursos masivos abiertos en línea los hemos estado ofertando a través de una plataforma que tiene la Secretaría de Educación Pública, que se conoce como México X. Entonces, tenemos cursos en diferentes competencias de estas que conforman la cultura digital. Y la forma en que elegimos las competencias en las que trabajamos es a partir del marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía. Entonces, en estos cursos vamos cubriendo diferentes áreas de competencia. Doctor, ¿y por dónde, si quiero yo actualizarme en esta cultura digital, por dónde debo de empezar en estos cursos? Bueno, pues, nosotros actualmente estamos ofreciendo tres de estos cursos y pueden empezar por cualquiera que sea de su interés, porque realmente no son seriados, tienen más que ver con nuestros intereses y nuestras necesidades. Entonces, ahorita hoy precisamente estamos abriendo dos de ellos. Uno se llama Búsqueda en Internet para Universitarios y está enfocado precisamente a saber usar mejor los buscadores, a saber hacer mejores búsquedas en Internet, sobre todo con fines académicos, cuando buscamos porque estamos haciendo una tesis o queremos hacer un ensayo, una tarea, algo académico. Y el maestro y los maestros nos están pidiendo que cierto tema y entonces hay que... Sí, todos creemos que sabemos buscar porque usamos Google, pero pues realmente saber buscar en Internet es mucho más complejo, sobre todo si buscamos con fines académicos. Entonces, tenemos este de Búsqueda en Internet para Universitarios que empieza hoy. Tenemos otro que se llama Alfabetismo Mediático e Informacional, que tiene que ver precisamente con habilidades para que seamos mejores usuarios de la información y de los medios de información. Este curso fue creado originalmente para la UNESCO en inglés y luego la UNESCO le pidió a la UAM que lo tradujéramos y lo adaptáramos al español. Entonces, este curso pues tiene que ver con todas las competencias que se relacionan con nuestro uso de la información principalmente, ¿no? Y que es mucha la que corre por la Internet. Entonces, qué complejo entonces es conocer toda la información y además catalogarla, clasificarla. Exacto, porque con tanta información lo que estamos expuestos es a esto que llaman infoxicación, ¿no? Que es la intoxicación con mucha información o que también tiene... Pues todos estamos expuestos a mucha información que no es confiable, ¿no? Y que es mucha, ¿no? Claro, las famosas fake news y hablando de fake news tenemos otro curso que está próximo a iniciar, que inicia el 2 de mayo, que se llama Exploradores de la Postverdad contra Noticias Falsas. Y ese se centra exclusivamente en ayudarnos a detectar información que no es confiable, pero también ayudarnos a detectar información que sí lo es, para que seamos usuarios, sobre todo, más responsables de las redes sociales, ¿no? Entonces, ese está enfocado a eso y es el que inicia el 2 de mayo. Tenemos que cuidarnos de toda la información falsa que circula, pero si usted pudiera decirnos de dónde más tenemos que cuidarnos de la Internet. Pues es curioso, pero creo que una respuesta importante en esto es que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y a lo que me refiero es que tenemos que aprender que nuestras reacciones tienen consecuencias, que cuando nosotros compartimos información tiene consecuencias, que cuando le damos like tiene consecuencias. O sea, tenemos que entender que el mundo digital no es inexistente, no porque no lo veamos, no existe. Y pasan cosas. Muchos gobiernos en el mundo están preocupados por cómo los medios digitales han vulnerado las democracias del mundo. Entonces, los ciudadanos tomamos decisiones importantes y tomamos decisiones cuando estamos usando estos medios. Cuando hacemos o dejamos de hacer algo en los medios, estamos tomando decisiones y tenemos que cuidar que esas decisiones sean correctas, sean responsables, reflejen una auténtica ciudadanía digital. Ciudadanía digital. Acaba de dar como en el clavo, porque la cultura digital tiene que ver con... Con formar ciudadanos digitales, responsables, empoderados. Eso es a fin de cuentas. Porque eso suena como muy complicado, ser un ciudadano digital responsable. Sí, sí es complicado y precisamente por eso tenemos que tomar cursos. Creemos que usar la tecnología es una cuestión intuitiva de picarle a unos botoncitos y ya, ¿no? Y también pensamos que la gente joven, por ser usuaria de tecnología, ya es competente. No, necesitamos formarnos. Y por eso es importante que tomemos este tipo de cursos que estamos construyendo en la UAM para formar esa ciudadanía digital. Para ser competentes en esta ciudadanía digital. ¿Y qué hay que hacer, doctora? Pues es muy fácil. Para ser competentes en estos temas. Bueno, primero hay que elegir en qué curso o cursos nos queremos inscribir y nos vamos a la plataforma México X. Es www.mexicox.gov.mx. Ahí hay que registrarse si no son usuarios de la plataforma e inscribirse en cualquiera de los cursos que sean de su interés. Entonces, repito, tenemos dos que inician hoy, Búsqueda en Internet para Universitarios y Alfabetismo Mediático e Informacional. Y un tercero que inicia el 2 de mayo, que es el de Exploradores de la Posverdad contra Noticias Falsas. Son cursos totalmente en línea, totalmente gratuitos. Y bueno, pues están a disposición de cualquiera que los quiera tomar. Están totalmente abiertos para el público en general. No necesita ser universitario. No, no necesita ser universitario. Y es importante decir que los dos que inician hoy van a estar abiertos todo el año. Los pueden tomar a su propio ritmo. No tienen que inscribirse hoy. Se pueden inscribir a lo largo del año e irlos tomando de poco a poquito. Los pueden recomendar con sus amistades. Y el que sí es a ritmo de instructores, el tercero, el de Exploradores, solo va a estar disponible del 2 al 28 de mayo. Ese sí hay que tomarlo durante el mes de mayo porque ese curso se da a ritmo de los instructores. Entonces ese sí va a estar disponible por tiempo más limitado. Pero los otros dos van a estar todo el año hasta el 3 de diciembre. Doctora Marielisa Sorrilla, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestra audiencia finalmente? No, pues nada más la invitación a que estén pendientes porque no son los únicos cursos de cultura digital que tenemos. A lo largo del año vamos a estar abriendo otros. Y vamos a estar regresando aquí a Radio Guaén para promoverlos e invitar a la audiencia. Seguro porque recuerdo que la última vez que hablamos estaba promoviendo lo del podcast para docentes. Sí, tenemos un curso que también ha tenido mucho éxito de narrativa digital que es para creación de contenidos digitales. Entonces sí, tenemos otras iniciativas en materia de cultura digital y que esperamos que el público aproveche. Se me olvidaba mencionar nuestro curso de exploradores de la posverdad contra noticias falsas. Fue un curso premiado por la UNESCO en el año 2018 por nuestra aportación a la construcción de estas nuevas habilidades o de estas habilidades importantes en el entorno actual. Doctora, le agradezco que haya estado aquí con nosotros en Radio Guaén. Gracias por el espacio. Gracias a usted.